Hola, muy buenas tardes. Agradezco los conocimientos que recibí en el módulo de Administración 2 de la Universidad CNSI, en donde tuve como tutor al licenciado Fernando Alor Dávila, a quien le envío un abrazo. En este módulo me di cuenta que la administración de una empresa es muy, muy importante. Todos los aspectos que caen en la administración son importantísimos para todas las empresas. Si una empresa quiere crecer, si una empresa quiere proporcionar muchas fuentes de trabajo, tiene que estar bien administrada. También nos fuimos a ver los aspectos teóricos de la teoría de la administración, la evolución histórica de las ideas de las personas que se dedicaron a estudiar la administración. También fue importante ver los modelos organizacionales que existen y que son la forma en que se debe administrar una empresa determinada. Estos modelos son de muy diferentes formas y de maneras y tienen ventajas y desventajas que analizamos durante este módulo. También nos dimos cuenta de la pertinencia y de la importancia de la división del trabajo. El trabajo debe estar inteligentemente dividido para poder hacer una buena administración. También hablamos del administrador, que es una persona que tiene que tener liderazgo, conocimiento, empatía, debe tener un amor a la camiseta del lugar en donde trabaja y debe ser un buen coordinador, debe delegar sabiamente y coordinar el trabajo que deben realizar todos los empleados. Fue muy interesante también en este módulo investigar estas dos empresas importantísimas a nivel mundial, como lo son Zara, que es esta empresa española que fue creada por Amancio Ortega, un empresario que inició con un pequeño localito de costura en Galicia y que ahora se ha convertido en el gran emporio. Fue muy bueno analizar cómo le hizo, cuáles son las políticas que ha tenido Zara para poder convertirse en el gran emporio de la boda y que se dirige a jóvenes con no muy grandes recursos económicos y ha creado un emporio mundial. También vimos a Starbucks y para mí me resultó muy interesante analizar a Howard Schultz, que es el dueño de Starbucks, el director general, y todo lo que él ha hecho para lograr que su empresa se expanda impresionantemente, empezando en la ciudad de Seattle, Washington, en Estados Unidos, y logrando un emporio mundial de más de 17 mil tiendas. Estoy muy agradecido por este módulo, muchas gracias, soy Enrique de Cesarte, estoy en la ciudad de Oaxaca y hoy es 19 de diciembre del 2015. Gracias.